Bueno, venimos a participar un año más para presentar todas las opciones de hotelería que ofrecemos en la provincia de Misiones. El grupo Bagú Hoteles se extiende en todo el país. Tenemos hoteles en Buenos Aires, en la costa atlántica, en Shuaia también, en Uruguay y incluso en España. Pero puntualmente tenemos una fuerte apuesta en la provincia de Misiones aprovechando los puntos estratégicos y también los productos que ofrece la provincia. Puntualmente ofrecemos el Bagú Urbano en la ciudad de Posadas, que está cada día más linda. Un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad, que no solamente ofrece alojamiento, sino una excelente astronomía, un hotel rouge y todas las comodidades para un hotel de cuatro estrellas en una ciudad preciosa que es Posadas. También articulando mucho con los atractivos, con Misiones Maravilla, por supuesto, desde la ciudad de Posadas. También tenemos un hotel de tres estrellas en la ciudad de Operá, también para promocionar todo lo que es la ruta del té, todo lo que son los establecimientos tealeros de la zona centro de la provincia de Misiones. Y sabiendo que este producto del té se viene fuerte para todo lo que es adeptos que buscan este nicho o experiencias exclusivas con sommeliería de té, también hay muchos corporativos que están buscando este producto como algo súper exclusivo, novedoso y disruptivo, y en contacto pleno con la naturaleza. Sabiendo que en Misiones tenemos los veales más australes de Argentina, así que también para destacarlo. Por supuesto, siempre promocionando no solamente los establecimientos hoteleros, sino todos los productos turísticos que hay en torno a estos hoteles, ¿no es cierto? Y por supuesto, la estrella Iguazú con las cataratas. Ahí ya tenemos a Niamandú Iguazú, que es un hotel excelente, está ubicado muy cerca del centro, hay muy cerca de la rotonda de acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, en la Reserva de Selva Iriapú. Es un hotel muy nuevo, que abrió en 2021, ofrece excelentes servicios, cuatro estrellas, y en un entorno natural, tiene una hermosa piscina, muy buenos servicios. Y por supuesto, todo lo que es Iguazú, destacando también la gastronomía, con Bata Negra y Casa Malbec, que son dos productos súper destacados y muy gustados por el público brasileño, específicamente, en la región de las tres fronteras. Y la novedad que estamos contando es que en noviembre vamos a estar abriendo un nuevo hotel en Puerto Iguazú, en pleno centro de las Siete Bocas, el corazón de la ciudad. Es un hotel que estamos entrenando, un nuevo edificio de 36 departamentos, en la planta Baja va a funcionar, también termos, con una cava exclusiva, y realmente la mejor ubicación en plena movida del centro de Bajaú. Así que estas dos opciones, Yamatuba sufre en la selva y el hotel de Siete Bocas en pleno centro. Así que realmente, una opción súper completa en la provincia de Misiones, ofrece hoteles Bajaú. ¿Y cómo viene hasta ahora la recepción y acá el contacto con el público de la PIT? Bueno, la verdad es que hemos tenido muchas preguntas, de gente que viene, que quiere ir a recorrer la provincia, también se acercaron ya algunos operadores, pese a que los días fuertes de reuniones con los operadores son el lunes y el martes, ya tuvimos algunas visitas, y la verdad es que se viene muy provendedor hasta a fin, con muchas energías, con mucho optimismo, y con la expectativa de cerrar muchísimos negocios para 2025. 2025.